No podemos esperarnos a que nos vuelva otra vez a sorprender la situación de la crisis del agua. Por eso es que nos estamos preparando con este plan emergente. Por un lado, en la instalación de 7 tinacos comunitarios que tienen más de 10 mil litros. Eso es para que la gente pueda ir y pueda tomar agua tranquilamente de las plazas. Y por otro lado, en cada uno de los hogares, pues la gente que más lo necesita. Quisiéramos darle a todo y esperemos en Dios que podamos tener el recurso para hacerlo para todos. Pero estamos siendo selectivos y buscando la manera de que la gente que más lo necesita, o que tenga algún enfermo, que tenga discapacidad, o algún adulto mayor, o gente que tenga niños chiquitos. Pues es que todos necesitamos al final del día, pero hay gente que tiene mucho más necesidad que otros. Por eso estamos haciendo este análisis y estamos entregando. El día de hoy entregamos 30, la vez pasada otros 30. Y así estamos, queremos llegar a más de 300 tinacos de estarlos entregando. Pero sí les pedimos a toda la población que cuiden el agua. El tinaco no es agua para regar las plantas, no es agua para echar en la banqueta. Es agua para lo más esencial, que es dentro del hogar, para bañarse, para ponerle agua, para lavar las vasijas, para los baños, para la ropa. O sea, es algo para lo más esencial. Entonces sí les pedimos que cuiden el tinaco y sobre todo les estamos pidiendo también, les comparto, que quede bien instalado. El tinaco está diseñado para que cuando entra el agua, cuando de alguna manera en la red no hay agua y de pronto viene el agua, durante la noche a veces que pasa muy seguido esto, pues que el mismo tinaco se encargue de llenarlo y de cortar cuando ya esté lleno. Pero tiene que estar bien instalado, entonces vamos a estar atentos para que esto realmente quede bien instalado. Gracias por ver el video.